Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Carl Hernández y Fernando Guirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Domingo 17 de octubre. Unas doce horas después, la mañana del domingo, Tyson, que no se había quitado del todo el gorro y en cambio se lo había echado verticalmente sobre la coronilla, como una suerte de misterioso signo de una especie de misterioso respeto, permanecía de pie frente al señor Powell, a la entrada de la sala de Lawson Park destinada al personal. —Sí, los dos se fueron —dijo por segunda vez—. Y me pareció mejor informarle antes de hacer otra cosa. No están en ninguna parte del edificio y me parece que se fueron de aquí. —¿Estás seguro de que ya no se encuentran en el edificio? —preguntó el señor Powell. —Quiero decir, en realidad no parece que hayan hallado ninguna forma de salir. ¿Estás seguro de que no se escondieron detrás de algo? —No están en el edificio —repitió Tyson—. Y creo que tampoco en ninguna de las restantes casas. Pero no creo que hayan llegado lejos. —Sería muy conveniente que pudiéramos... —Ya sabe, encontrarlos hoy —afirmó el señor Powell. —Quiero decir, usted y yo. —Es mejor que ni el Dr. Boycott ni el señor Fortskill sepa nada del asunto. —Ninguno de los dos volverá hasta mañana por la mañana. De modo que tenemos 24 horas. —Alguien tiene que haberlos visto, ¿no? —dijo Tyson. —Comieron por última vez el viernes por la noche. De modo que tiene que haber conseguido alimento en algún sitio. Hizo una pausa. —Tal vez estuvieron persiguiendo a las ovejas. Eso sería lógico, ¿no le parece? —Es un delito. Usted sabe tener un perro que ataca a las ovejas. —¡Ah, Dios mío! —exclamó el señor Powell abrumado por la súbita idea de que podía considerárselo personalmente responsable. —Explíqueme de nuevo cómo descubrió que habían desaparecido. —Bien. Como ya le dije, la noche del sábado entré a la hora de costumbre para alimentar a los animales y todo eso —dijo Tyson. Y vi inmediatamente que el perro negro, el 732, no estaba en la jaula. La puerta estaba abierta, comprendí, y el resorte del cerrojo estaba roto. De haberse roto después de la noche del viernes, porque a esa hora estaba bien. En realidad, Tyson había manipulado con un destornillador el mecanismo de cierre de la jaula en la puerta. No era que temiera que lo despidiera, no siquiera que le preocupara demasiado los reproches del director o del Dr. Boycott. Era más bien que, de un modo extraño y apenas consciente, sentía que si rompía el resorte del cerrojo, de hecho, estaba modificando lo que había ocurrido realmente. Después de todo, si el resorte había saltado por propia iniciativa a causa de la fatiga del metal o de algún defecto del acero, el hecho explicaba perfectamente la fuga de los perros. Ahora bien, el resorte había saltado, y por lo tanto eso explicaba la fuga, a sus propios ojos y a los ajenos, y habitaba un montón de cojeturas y preguntas inútiles. En el mundo de Tyson, las cosas que habían ocurrido habían ocurrido y hacer preguntas era perder el tiempo. Si, por ejemplo, los hechos hubieran ocurrido de tal modo que Tom hubiera informado a Tyson de la fuga de los perros, él sencillamente le habría golpeado la cabeza y lo habría insultado, sin que importara para el caso si Tom en efecto tenía o no la culpa. Más o menos del mismo modo que los aztecas solían ejecutar a los mensajeros que traían malas noticias. Y después, debía tratar de arreglar la situación. El resorte estaba destinado a romperse. Si bien se miraba un estado de cosas no muy distinto del que correspondía a la construcción del centro de investigación animal, que estaba destinado a conseguir el permiso correspondiente del secretario de estado. —Pero el otro perro —dijo el señor Powell—, el 815. ¿Qué pasó allí? —Levantó con el hocico el alambre del costado de la jaula —dijo Tyson—. Un par de clavos habían saltado y seguramente consiguió acarantar el espacio y juntarse con el otro perro. —No será tan fácil explicar eso —murmuró el señor Powell. El 815 era un perro importante. Un perro adulto domesticado. No es fácil conseguirlos para esa clase de trabajos. Le habían practicado una difícil operación del cerebro y estaba esperando a que realizaran varios experimentos. Se armaron un verdadero escándalo. —Bien, imagina que usted desearía enterarse lo antes posible —dijo Tyson virtuosamente. —Por la noche aquí no hay nada. Y ahora se las arregló para sugerir. No sin éxito, pues el señor Powell era casi tan joven como para tener por abuelo a Tyson y no sabía. Y uno se preguntaba por qué lo intentaba disimular los signos de su origen entre personas muy semejantes a Tyson. Que él mismo había sido el único empleado conscienzudo y atento a sus obligaciones que había desempeñado sus funciones el sábado por la noche en Lawson Park. Pero esta mañana vi una primera hora para ver si estaba el Dr. Boycott y ahora tendré que marcharme. Pues si se iniciaba una búsqueda… Tyson no tenía la menor intención de perderse el domingo colaborando en el asunto. —Usted dice que seguramente escaparon después de atravesar todo el edificio —preguntó el señor Powell. —Bien, en la unidad de embarazo había cajas de ratones en el suelo. Sin duda lo hicieron los perros. Nadie más pudo haber sido. —¡Maldición! —exclamó el señor Powell e imaginó las quejas y las cartas de los médicos y otros representantes naturales de las jóvenes presuntamente embarazadas. De pronto se le ocurrió una idea. —¿Pero entonces también habrán pasado por la unidad del cáncer? ¿El salón de las ratas? —Sí, seguramente. —Dígame, ¿no entraron en la sala de Dr. Guttner? Se apresuró a preguntar al señor Powell. No, estaba cerrada como siempre. Allí solamente entra él. —¿Pero usted está absolutamente seguro, digo, señor Tyson, de que no entraron ahí? —Oh, sí, él mismo se lo dirá. —Bien, de todos modos, gracias a Dios por eso. Eso habría sido el fin, se lo digo de veras. —Bien, imagino que será mejor que revise personalmente el lugar y, si no aparecen, trataré de encontrar a alguien que los haya visto. Preferiría no hablar con la policía, eso tendrá que decidirlo el director. —Maldición —dijo el señor Powell. —Alguien tiene que haberlos visto. Ya van puestos esos collares verdes y son muy visibles. Es muy probable que alguien nos llame. —Bien, señor Tyson, gracias. Y si se entera de algo, comuníquese y déjame el mensaje, ¿de acuerdo? Algunos afirman que el individuo que durme profundamente no sueña, y que soñamos solo en los instantes anteriores al despertar, de modo que durante segundos vivimos los hechos imaginarios que corresponden a minutos, o tal vez a horas. Otros han supuesto que mientras estamos dormidos soñamos constantemente. Del mismo modo que es inevitable que la sensación y la experiencia continúen mientras estamos despiertos. Pero que recordamos, cuando en efecto algo recordamos, solo los márgenes y los fragmentos que rematan el ámbito entero de nuestra imaginación durante el sueño. Como uno que por la noche pudiera caminar en las profundidades del mar. Al regreso lograría recordar solo las pendientes verdosas y tenuamente luminosas, por las cuales subió finalmente para llegar a las arenas de la mañana. Otros aún creen que, en el sueño profundo, cuando el carcelero asiente distraído y las puertas se abren sobre esas antiguas y misteriosas cavernas de la mente, las cuales nadie hizo jamás nada tan atrevido como leer un libro o rezar una plegaria, las fuerzas oscuras, el baño de trabajo forzado que fluyan y envuelven limpiando y renovando, son por su naturaleza misma inexpresables, y por lo tanto invisibles para los ojos del soñador, en términos o en símbolos comprensibles para la mente del ser vivo, pese a que quizás sepamos más una vez muertos. Pero algunos de ellos, así lo explica la teoría, que se elevan desde profundidades psíquicas que están muy por debajo de las que corresponden a la mente individual, atraen hacia sí fragmentos concordantes y simpáticos de la memoria del soñador individual, más o menos como dicen de las hadas, pobres fuegos fatuos de la nada. Solían explicar y usar sobre ellas los restos y fragmentos de encaje que los humanos desechaban para que ellas los encontraran. Por lo tanto, los sueños son burbujas, inmateriables, glóbulos de sustancias que despierta y que por su carácter se elevan y flotan en el elemento envolvente del sueño. Y según lo que sabemos, son excesivamente numerosos, de modo que el soñador no puede señalarlos y recordarlos y al despertar atrapa solo uno aquí y allá. Como el niño en otoño puede capturar una hoja que cae de las miriadas, que dan vueltas alrededor de su cuerpo. Sea como fuere, ¿cuál terrible debe ser para algunos el retorno de esas oscuras cavernas marinas? Dios, avanzamos vacilantes en la marejada y nos derrumbamos sobre la arena y nos persigue el recuerdo de nuestras visiones y ante nosotros está la perspectiva de una costa desierta o una región poblada por salvajes. O también, las olas nos arrojan sobre el coral y la caída al suelo es un tormento del cual escaparíamos refugiándonos en el océano, si éste pudiera albergarnos. Pues ciertamente cuando dormimos somos como criaturas anfibias, que respiran otro elemento, el cual retribuye nuestro acto final del despertar expulsándonos y cerrando la puerta a cualquier esperanza de retorno inmediato. La larva de la mosca, Cádiz, se arrastra por el fondo del estanque, se cura en el interior de su casa de fragmentos, hasta que su debido tiempo sobreviene. Quiera lo no, ese instante extraño y fatal en que ella debe dejar su frágil protección y comenzar a arrastrarse, impotente, descubierta, hacia la superficie. ¿Qué peligros? ¿Qué peligros se ciernen entonces sobre ella, en esa hora última de su vida acuática, destrozada, devorada, tragada para terminar en el vientre del gran pez? Y no tiene modo de esquivar ese riesgo, solo puede confiar en que sobrevivirá. Y después que sigue, el ascenso al mundo aéreo no menos terrible, con la perspectiva de la corta vida, de la efímera indefensa entre la trucha que se eleva y la colondrina que desciende. Subimos arrastrándonos hacia la mañana de lunes, hacia el talonario de cheques y el patrón, hacia la desalentadora rememoración de la culpa, la enfermedad que nos acerca, la muerte inminente en la batalla o el comienzo de la vergüenza o la ruina. Debo levantarme con tiempo, dijo el rey Carlos, cuando despertó por última vez esa cruel madrugada de enero hace mucho. Pues hoy, debo realizar una tarea importante. El noble caballero no derramó lágrimas por sí mismo, y sin embargo, ¿quién no lloraría por él? Que apareció valeroso, obstinado y solo en esa desolada costa a la cual el sueño lo había arrojado, para afrontar su injusta muerte. Cuando Sneethor despertó en la semioscuridad de la galería, no lo hizo para experimentar la acostumbrada sensación de abandono y locura. El dolor sordo en la cabeza, la sensación pegajosa del vendaje desordenado y sucio sobre el ojo y el recuerdo de que él y Ruff eran fugitivos sin amó, libres de mantenerse vivos mientras lo lograran en un lugar antinatural y mal conocido, de cuyo carácter prácticamente no sabía nada. Ni siquiera conocían el camino de regreso al centro de investigación animal, o si en caso de retornarlos aceptarían. Tal vez los chaquetas blancas o el hombre del tabaco ya habían decidido que debían morir. Sneethor había visto varias veces cómo el hombre del tabaco retiraba de sus jaulas a los perros enfermos, pero nunca había visto que ellos retornaran. Recordó a Broth, un perro que, como el propio Sneethor, había sido dormido por los chaquetas blancas y al despertar había descubierto que estaba ciego. Broth había andado a tropezones en su jaula durante varias horas antes de que el hombre del tabaco le había llegado por la tarde a la hora de costumbre lo retirara de allí. Sneethor recordaba claramente el tono desesperado y lastimero de sus archidos. El propio Sneethor no temía en ceguecer, pero ¿qué ocurriría si sus accesos y visiones se agravaban y quizá lo poseían del todo? De modo que se incorporó en el sitio donde estaba echado sobre la pizarra seca. Broth, Broth, escucha, me matarás, ¿verdad? ¿Podrías hacerlo muy rápido? Para ti no sería difícil, ¿verdad? Broth había despertado en el mismo instante en el que el cuerpo de Sneethor dejó de tocar el suyo. ¿De qué estás hablando, perrito loco? ¿Qué dijiste? Nada, contestó Sneethor. Quiero decir que si llego a convertirme en avispa, ya sabes, gusanos, quiero decir, si caigo a la cala neta o no, no importa. Broth, ¿todavía estás dolorido? Broth se incorporó. Apoyó con cuidado en el suelo la pata herida, contrajo el rostro y volvió a echarse. No puedo correr con ella. De todos modos estoy lastimado y dolorido. Continuaré echado hasta que me sienta mejor. Imagina, Broth, si todas estas piedras de pronto se convirtieran en carne. Sí, ¿y qué? Biscochos que caen del techo. Ya, échate. Y entrar un animal sin dientes ni garras, todo de hígado de caballo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo podría pasar eso? Lo vi llover del suelo a las nubes. Leche negra, ya sabes. Me despertaste ya el apetito. Maldito seas. Saldremos como, ya sabes, como anoche. Sneethor, ahora no puedo. Necesito sentirme mejor. Otra paliza como esa y tendremos que esperar un poco. ¿Cómo? Mañana, tal vez. Volvamos a donde quedó, dijo Sneethor. Sin duda todavía hay mucho. Trotó rápidamente sobre la pizarra en dirección a la abertura abovedada de Rolf y cogió detrás. Era de la tarde y el rosol rojizo de octubre que ya se hundía en el horizonte iluminaba toda la extensión de Donnerdale allá abajo. Mucho después del bresal luminoso y de la centillante calma de Tam, Sneethor alcanzó a ver vacas en los campos verdes, para desepiedra gris, árboles de hojas rojizas y casas encaladas. Todo bien perfilado e inmóvil como si estuviera encerrado entre vidrios dorados. Pero el propio sol que impartía esa quietud no participaba de ella y más bien parecía nadar en el azul liquidez del cielo. Ondulando ante los ojos una masa fundida que flotaba, se balanceaba, ondulaba hacia el oeste en un fluido que se embriaba lentamente pero no alcanzaba a apagar su calor. Sneethor se detuvo, pestañeando al ver la turba tibia cerca de la entrada y oler el bresal seco y el mirto en el aire toñal. La venda le cayó sobre el ojo y con un gesto de la cabeza volvió a levantarla. —¿Hubo jamás un perro que supiera volar? —Sí —se apresuró a contestar Rolf. —Pero los chaquetas blancas le cortaron las alas para ver qué ocurría. —¿Y qué fue lo que ocurrió? —Que ya no pudo volar. —¿Entonces no es peor que lo que nos ocurre a nosotros? —Caminaré tan lentamente como tú lo desees. Rolf avanzó a tropezones. El cuerpo duro y la pareja caminó hacia el arrocho. En la divisa sin viento de una tarde del verano de San Martín, Sneethor comenzó a animarse y trotó sobre el musgo, chapoteando en los estanques poco profundos e iniciando breves carreras. Como un cachorro a medida que su aproximación espantaba a un pájaro triguero o a un ave de bresal. No necesitaron buscar los restos que habían dejado. Aun antes de que les llegara el olor pudieron huir los roncos grasnidos de dos buitres y pocos minutos después los vieron brincando y aleteando sobre el cadáver de la oveja. Cuando los perros se acercaron, las grandes aves se volvieron y los miraron irritadas, pero sin duda lo pensarán mejor, y se elevaron con lentos movimientos de las alas pardas y después descendieron hacia el Tarn. —Oye, dejaron bastante poco —dijo Rolf y metió el hocico en los restos cubiertos de moscas zumpantes y sangre coagulada. Sneethor se detuvo un momento mirando alrededor. —No fueron ellos solos. Hubo otra criatura. Rolf alzó lentamente su hocico. —Es cierto, lo huelo, ¿pero qué es? El olor… no sé por qué me irrita. Corrió entre las rocas. —Lo atraparé. El olor… es parecido a un ratón caballo. Dime tú qué piensas. —Mientras andaba, se le caía la bafa. —No importa —respondió Sneethor y con una pata presionó el hueso de la cadera que estaba desgarrando. —Ahora no está aquí. —Sí, sí está. Creo que está mirándonos. Acechando, no está lejos. —No dejemos nada. Sí podemos evitarlo —dijo Sneethor. —Come todo lo que puedas y llevaremos el resto a los rondondendos. Por lo menos un buen pedazo para cada uno. Hacia el final de la tarde regresaron a la cueva. Sneethor, con una pata delantera, Ralph, medio arrastrando los restos de olor rancio de la cadera. Durante un rato estuvieron echados al sol sobre la chamna superficie de turba. Afuera, se retiraron al interior de la cueva. Solo cuando la luz no fue más que una semipenumbra y una brisa helada vino desde el oeste y onduló las aguas del arroyo. Sneethor buscó un hueco porco profundo en la pizarra para acomodarse el cuerpo. Se instaló allí con una agradable sensación de hambre satisfecha y se durmió rápidamente. Despertó de pronto en la oscuridad más absoluta y comprendió que Ralph se arrastraba cauteloso por el túnel, a pocos metros de distancia. Se disponía a preguntarle qué hacía cuando algo en el movimiento y la respiración de Ralph lo indujo a permanecer inmóvil, tenso y expectante. Un momento después, advirtió el mismo hedor extraño a ambos habían percibido cerca del cadáver de la oveja. Se mantuvo quieto como una araña, dejando que el olor lo penetrara y tratando de que le dijera todo lo posible. No era un olor colérico ni peligroso, pero sí salvaje y excitante. Un olor acre y asesino. Un olor furtivo, trotante y depredador. Casi insinuaba en la oscuridad. Y era un olor que se desplazaba prestamente. Fue el que fuera ese animal. Actuaba. Estaba allí, vivo. Ahora mismo en la caverna con ellos. Por supuesto, esa era la razón de la cautelosa y hábil actitud de vigilancia de Ralph, advertida por Snitter en el momento mismo de despertar. ¿Pero por qué había venido el animal? ¿Para matarlos y comerlos? No. Snitter sabía instintivamente que no era el caso. Desconocía lo que él quería hacer, pero era evidente que trataba de evitarlos. Aunque olía como un animal capaz de luchar, sí se obligaba a hacerlo. Quizá ese era su hogar, pero su olor era muy intenso y peculiar y el día anterior no habían encontrado allí el más mínimo rastro del mismo. Por lo tanto, debe haber llegado solo con el fin de robarles la carne. En ese momento se oyó un súbito y fugaz golpeteo de piedras sueltas en la oscuridad, e inmediatamente Ralph dijo. Quédate donde estás. Si tratas de pasarte, te mato. No hubo respuesta. Snitter, que sentía su propio temblor, se incorporó y ocupó su lugar a pocos metros de Ralph, de modo que entre ambos cerraron eficazmente el paso. Yo también te mataré, dijo. Y será en dos veces. De modo que no vale la pena que lo intentes. Un instante después retrocedió de un salto lanzando un espero huchido de asombro porque la voz que le respondió hablaba sin duda de una especie, una forma muy extraña del lenguaje perruno. Apenas comprensible y que no se parecía a nada de lo que él había oído jamás. Pero de todos modos la voz era sin duda de un animal de cierto modo afín a ellos mismos. Amiguito, no te va a hacer ningún bien matarme. Tú mismo no vivirás tres mañanas si es que lo haces. Había en la voz una suerte de desafío, como si su dueño aún no hubiera decidido si debía luchar, huir o engatusar. Pero intentara esta última línea de conducta y para mayor seguridad le agregará cierto filo. ¿Quién eres tú? Preguntó Ralph. Snitter advirtió la incertidumbre de su amigo y se preguntó si el animal también lo percibía. ¿Eres un perro? Vaya, sí, sí, soy un perro. Cuidado detrás. Gritó la voz en un tono súbito de urgencia. Snitter se volvió de un salto. En el momento en que advertía el engaño, Ralph se echó sobre el ocupante el ancho del túnel para impedir la huida del intruso. Ahora, ambos mordían y tiraban dentelladas. Pero cuando Snitter reaccionó y acudió en ayuda de Ralph, la escaramuza se interrumpió y la pizarra volvió a razonar indicando que el animal huía hacia el interior del túnel. Quédate donde estás, repitió Ralph. Si sigues corriendo te persigo y te quiebro el espinazo. ¿Qué me dices, muchacho? replicó el animal en la misma jerga perruna. Tú y yo no tenemos por qué pelear. Vamos, sea un muchachito lindo. Al oír estas palabras, Snitter sintió que se le revolvía la sangre. No de miedo, sino de una especie de inquieta, repulsión y atracción. La voz que partía del olor era obsequiosa, astuta, la voz de un ladrón y un mentiroso, un animal sin amor, inescrupuloso e indigno de confianza. También trasuntaba humor sardónico, coraje y vertibilidad, de recursos y un ánimo implacable, sobre todo consigo mismo. Su jerga de rufián evocaba algo en la locura del propio Snitter. Fascinado, esperó a que volviera a hablar. —De aquí a tres mañanas ustedes dos habrán muerto. Primero sangran y después pagan —dijo la voz en una especie de canturreo. Primero sangran y después pagan, y pagan cuando los cogen. Snitter se encontró respondiendo espontáneamente sin haberlo pensado. —¿Sabes? Se abrió el cielo. Vio una tormenta de rayos y ese relámpago se metió en la cabeza. Antes era negro y blanco. Quiero decir que el camino era negro y blanco y después vino el camión y el hombre del tabaco me incendió la cabeza. Puedo ladrar y puedo saltar y puedo atrapar un terrón de azúcar. Echó hacia atrás la cabeza y ladró. —¡Cállate! —ordenó Ruff. —¿Lo ves? —dijo la voz de Snitter. —¡Caramba! ¿Qué me dicen, muchachitos? Si nos unimos y yo les indico cómo se hacen las cosas. —Sí —respondió Snitter. —Tú sabes mucho, ¿verdad? Iré contigo y tú me mostrarás a dónde ir. Comenzó a adelantarse en la oscuridad acercándose a la voz. —¡Caray! Te han dado fuerte, hijito —murmuró la voz ahora más cerca. —¿Qué te pusieron en la cabeza? Dime qué te hicieron. —Fueron los chaquetas blancas —contestó Snitter. Ahora el hedor lo envolvía. Se había disipado el dolor de la cabeza y él y la voz flotaban con elegancia sin esfuerzo hacia el óvalo azul oscuro y tachonado de estrellas a la entrada de la caverna. No advirtió que Ruff lo había derribado hasta que oyó que el extraño animal de nuevo se internaba corriendo por el túnel. Después, el olor no indicó que Ruff estaba tan enojado que si él no se cuidaba, probablemente recibiría un feo mordisco. Permaneció acostado, inmóvil, y dijo, —Ruff, no tiene sentido matarlo. Sea cual fuere su clase, peleará y habrá muchos problemas. —No despertaste a tiempo —contestó Ruff. —Si no lo hubiera detenido, habría escapado con esta pata que tú trajiste. —Dice que es un perro. Si tu sombra pudiera cantar... —No me importa lo que dice que es. Es un ladrón y lo va a pagar. —Ahora basta —dijo la criatura en la oscuridad. —Dejemos de pelear. —Esto no es necesario. Únense a mí y todos saldremos mejor. Del contrario, ustedes morirán, como ya les dije. —¿Muertos? —preguntó Sneeter. —Sí, muertos. Y no les quepa la menor duda, créanme. —¿Pero por qué dices eso? —Caray, hijito. No tienen la menor posibilidad paseándose por todo el páramo, matando ovejas y asomando la cabeza —respondió la criatura. —Y tú, con ese sombrero, se te ve de lejos. Si sigues así, conseguirás que también a mí me maten. No tienen que vernos ni oírlos. Porque de lo contrario son perros muertos, créanme. —En fin. —Bueno, ¿qué nos aconsejas? —preguntó Sneeter, cada vez más fascinado al darse cuenta de que, a diferencia de Ruff, podía comprender en parte el habla de la criatura. —Casen juntos y maten bien conmigo. De ese modo consiguieran comida. Salen de noche y me siguen, y yo les digo qué tienen que hacer. Les digo lo que necesitan hacer para conseguir carne. La voz había cobrado una cadencia rítmica, hipnótica, salamera y astuta, que inducía a Sneeter a erguir las orejas y dilatar las fosas nasales para percibir mejor el olor que venía de las sombras. —Escucha, Ruff, escucha. —Sea quien fuera, no podemos confiar en él —contestó Ruff. —Y además, no entiende una sola palabra de todo lo que está hablando. —Yo sí lo entiendo —dijo Sneeter. —Recogeré el olor y te contaré. Escuché el canto de los pájaros en la chimenea y el ruido de los escarabajos bajo la puerta. Siento mejor la cabeza. Está abierta como una flor. Hizo una cabriola sobre el suelo de pizarra. Ruff gruñó y Sneeter se dominó. —Él dice que aquí somos forasteros y que estamos en peligro porque no conocemos la región ni el modo de cuidarnos, y que por cierta razón eso también es un peligro para él. Propone que le demos una parte de lo que matamos y en cambio nos aconsejará y nos dirá qué debemos hacer. Ruff reflexionó. —Sencillamente nos engañará y huirá cuando le convenga. Te digo, no merece confianza. —No tenemos nada que perder, ¿o sí? Es muy astuto, Ruff. Luminoso como las ojos de los árboles. Sneeter sentía ahora que estaba dispuesto a dar cualquier cosa para ver al dueño de la voz, o solo para retenerlo un momento más. La solitaria caverna parecía crepitar en la móvil vitalidad del forastero. —¡Cuida bien tu carne y échate sobre ella! —Sugirió Ruff. —Yo haré lo mismo. Y cuando amanezca todavía estás aquí —dijo en la oscuridad. —Veremos cómo eres y si vale la pena alimentarte. ¿Cómo te llamas? La respuesta sarcástica, acre e inescrutable llegó como un murmullo desde un rincón alejado del túnel. Seco y tibio nunca perjudicó a nadie. Guarden bien su carne y tengan buena suerte. Ahora lo que hablan es más inteligente. ¿Quién soy yo? Yo soy el zorro. ¿Saben? El atrón más astuto del musgo y también de todo el páramo. Lunes 18 de octubre. —Y así, después que escapamos —dijo Ruff— no supimos a dónde ir. Nos acercamos a algunas casas, pero yo mordí a un hombre que quería meter Sneeter en ese automóvil. Lo vi acostado junto al camino y lo levantó. Así que huímos. Después de un hombre con un camión arrojó una piedra, Sneeter. Habría otro hombre que estaba persiguiendo ovejas con sus perros. Intervino Sneeter. Fuimos a ayudarles, pero los perros nos echaron. El zorro echado sobre la pizarra a la distancia segura de varios metros, la cabeza apoyada en las patas color arena. Escuchaba atentamente mientras continuaba mascando los restos de la pata delantera. Afuera, a la luz grisácea de la mañana, filtrada por las nubes, revelaba una cortina de llavizna que cubría la boca de la caverna. Sneeter pensó que debíamos tratar de encontrar a un hombre que nos llevara a casa y nos cuidara, continuó Ralf. Pero a mí la idea no me pareció inteligente. En primer lugar, los hombres se llevaron todas las casas y las calles y las cosas. El propio Sneeter lo reconoce, pero además es tonto esperar eso. Los hombres están para lastimar a los animales, no para cuidarnos. En eso tienes razón, muchacho. Escopetas y perros, también trampas y todo eso. Hay que ser muy tonto para buscar la compañía de gente como esa. El zorro rompió un huesito y lo escopió. Lo mejor es esquivar la carnada. Sé dónde debería de estar, dijo Ralf, junto a los chaquetas blancas como los demás perros. Está bien, soy un desertor. Me gustaría ser un buen perro, pero no puedo. No soporto que me metan de nuevo en un tanque. Parece que toda la región está cubierta con esos grandes tanques, señaló Sneeter. ¿Es frecuente que los hombres metan ahí a los animales? ¿Y a qué clase de animales? Deben de ser enormes. El zorro miró astutamente primero a Sneeter y después a Ralf, pero no dijo nada. Tú eres un animal salvaje, ¿verdad? Preguntó Ralf. ¿Nunca tuviste nada que ver con los hombres? Sí, de tanto en cuanto. El zorro mostró los dientes. Patos y corderitos. Se acostó sobre el flanco y salamió brevemente una cicatriz larga y blanca que tenía en el vientre. Y gatitos del establo. ¿Qué les parece? ¿Gatitos? Preguntó Sneeter asombrado. Vino el gato viejo, así que yo me llevé a uno. ¿Te llevaste uno? Sneeter no entendía. Sí, solo uno. Yo pienso vivir aquí como un animal salvaje y eso es todo, dijo Ralf. Sneeter puede ir a buscar a los hombres si lo desea. Soy un ratón y este es mi refugio. Créeme, muchachito. No vivirás más de tres mañanas. Continúa, dijo Sneeter. ¿Por qué no? Los ve a los dos, echados en el suelo del páramo como si fueran vacas de tonas. Como si por aquí no hubieran perros ni pastores. Se pasan por ahí y después vuelven como un par de cachorros juguetones. No me extraña que traigan la escopeta o a los perros del pastor. Pienso que son un par de tontos. A Ralf se le erizaron los pelos cuando percibió la burla sardónica de la voz aguda y fina. E inmediatamente el tono del animal se convirtió en otra admiración franca y sincera. Aunque la verdad, mataron a esa oveja y lo hicieron muy bien. Eres fuerte y duro. No hay otro como tú. Eres un gran cazador. Me derribó, dijo Ralf. Tengo todo el cuerpo lastimado. Muchacho, hay modos. Conmigo aprenderás a agacharte y esquivar. Hay modos de aferrar y modos de esquivar. Con mi ayuda, un perro grande como tú no tendrá problemas. Aprenderás rápido y un zorro astuto como yo es quien tiene que enseñarte. —¿Entonces tú matas ovejas? —preguntó sorprendido Snitor, pensando que de todos modos el zorro era más pequeño que el propio Snitor. —¡Caramba! A veces un corderito joven. En primavera, si se ofrezo la oportunidad. Pero ustedes los perros son terribles con las ovejas —replicó el zorro manteniendo fijos los ojos en Ralf, con expresión de sumo respeto. Pensándolo bien, entre los tres haríamos mucho. —¿Quieres quedarte con nosotros? ¿Eso quieres decir? —preguntó Snitor que volvió a sentir, como le había ocurrido durante toda la noche una afinidad misteriosa y excitante con esa criatura tortuosa y sinuosa, en la cual cada palabra y cada movimiento parecían parte del tejido de una red invisible de estratagemas. —¡Caramba! No tendrán que molestarse conmigo. —Solamente vendré a recoger mi carne —dijo el zorro. Se incorporó, avanzó con rapidez hacia la abertura de la caverna, miró hacia un rincón tomando nota de la lluvia que caía y regresó. —Nosotros los zorros nunca dejamos de correr. Nunca nos detenemos hasta que llega la oscuridad. Y todavía me falta un buen trecho para llegar a la oscuridad, porque tendrán que ser muy astutos para atraparme. —¿Y eso es lo que ofreces? Compartir lo que matamos y a cambio nos enseñas a sobrevivir y nos ayudas a evitar que los hombres nos vean o nos casen. —Sí. Eso es hablar. De lo contrario, la oscuridad caerá muy pronto sobre ustedes. Ese campesino les llenará de plomo el güero, y yo iré a parar a la oscuridad con ustedes. El zorro rodó por el suelo, arrojó al aire el hueso, lo atrapó al caer y lo tiró a Snitter, cuyo torpe intento de recogerlo demasiado tardío erró por varios centímetros. Irritado, Snitter saltó hacia el lugar donde el hueso había caído. Lo recogió y miró alrededor buscando al zorro. —¡Detrás de ti! —había pasado junto a Snitter como una sombra, y sus patas de aquí los repiqueteaban sobre el piso de pizarra, detrás de Snitter. —La montaña te llama y el matorrata oculta y cubre el olor de tu rostro. —¿Cómo te llamas? —preguntó Snitter, y mientras hablaba lo acometió la extraña ilusión de que el zorro permanece inmóvil sobre las piedras, lo mismo que los buitres enteran las corrientes de aire sobre el páramo. Por primera vez el zorro pareció desconcertado. —¡Tu nombre! —repitió Snitter. —¡Dime! ¿Cómo debemos llamarte? —Bien, ya saben —respondió el zorro, con el vacilante falta de convicción de quien no está dispuesto a reconocer que no comprende una pregunta. —Bien, ustedes son dos buenos perros, un par de buenos cazadores. Hubo una pausa. —No tiene nombre —dijo de pronto Rove. —Y tampoco lo tenía el ratón. —¿Pero cómo puede ser eso? —Tener nombre es peligroso. Alguien puede atraparte con el nombre, ¿verdad? No puede darse el lujo de tener nombre. Eso creo. —Y no lo tiene. No lo tengo. Soy un animal salvaje. —De pronto un hondo sentimiento de abandono invadió la filosa maraña de mente de Snitter. Nadie volvería a ocuparse de él, y también tendría que afrontar la falta de nombre y de pasado y de futuro. Y no tendría pesar ni memoria ni sentimiento de pérdida, ni miedo, solo cautela. Ni anhelo, solo apetito, ni sufrimiento, solo dolor físico. No necesitaría poner a descubrir ninguna parte de su ser, salvo su conciencia del presente, y ésta se disiparía en un instante, como una mosca que no intenta atrapar, y escapa en una tarde estival. Se vio a sí mismo temerario y precavido, flotando en la vida, sin necesitar nada, obedeciendo solo la astucia y el instinto, deslizándose sobre el matorral para caer sobre la presa, desapareciendo de la vista de los perseguidores como una sombra, dormiendo seguro en un escondrijo, arriesgándose una y otra vez, hasta que al fin perdería la partida, y luego, partiendo con un gesto de desdén y una mueca, para dejar sitio a otro animal astuto tan anónimo como él mismo. —¡Quédate! —exclamó y saltó sobre Ruff, como un cachorro. —¡Permítele quedarse! ¡Animales salvajes! —Retozón rodó sobre el viso, rascándose el lomo de la pizarra, y comenzó a arañar y manotear con fuerza el maltratado vendaje de la cabeza. —Me parece sumamente lamentable —dijo el Dr. Boycott, mirando al Sr. Powell por encima de sus anteojos. Y me temo que, de lo que usted me ha dicho, no se desprende claramente cómo ocurrió todo. El Sr. Powell movió incómodo los pies. —Bien, ciertamente, no quiero culpar a Tyson —contestó. —En general, es una buena persona. Pero por lo que he podido ver el viernes por la noche, no advirtió que una parte del alambre se había soltado junto a la base de la jaula de 815, y esa misma noche, un rato después, el 815 debe de haber pasado a la jaula del 732. Cayó como sugiriendo que no había más que decir. El Dr. Boycott continuó mirándolo como si hubiera más que decir, y después de una pausa, el Sr. Powell continuó. —Bien, entonces se rompió el resorte del cerrojo de la puerta de 732, y así los dos perros salieron. —Pero si la puerta hubiera estado bien cerrada, no habría nada que lamentarse, ¿o sí? —No es verdad. Aunque se hubiera roto el resorte del cerrojo, no podía moverse por propia iniciativa. El Sr. Powell sufría el embarazoso y la confusión de un raro observado por los empleados jóvenes que, si a causa de su propio nerviosismo, la inexperiencia y cierto respeto fuera de lugar, no saben presionar con preguntas oportunas a sus subordinados más viejos. Después tienen que enfrentar de sus superiores las mismas preguntas. —Bien, a decir verdad, yo pensé lo mismo. Pero es cierto que el resorte se quebró. Tyson no lo mostró. —Estás seguro de que no lo rompió él mismo. —Jefe, no veo por qué tendría que haberlo hecho. —Tal vez porque el sábado vio que el viernes no había podido cerrar bien la puerta. —Ya, dijo el Dr. Boycott y permitió que el Sr. Powell percibiera la impaciencia que sentía porque su subordinado no había atinado a pensar por sí solo en ese aspecto de la cuestión. —No podemos estar seguros de eso, replicó el Sr. Powell. —Pero si lo hizo jamás lo reconocerá, ¿no le parece? El Sr. Powell estaba convencido de que su respuesta debía clausurar totalmente esa línea particular de indagación. —Pero se lo preguntó, insistió el Dr. Boycott, en cierto modo inesperadamente, sobre un punto diferente de la línea. —Bien, no exactamente. —Bien, ¿usted se lo preguntó o no se lo preguntó? El Dr. Boycott miró por encima de sus gafas con el seño encarnado. Al Sr. Powell lo asaltó el pensamiento de que era una lástima que él no pudiera, como se hacía en el ajedrez, abandonar la partida, para reanudar inmediatamente una vida en la cual los errores que llevaban a renunciar a las tareas, por absurdos que fueran, se convertían en meros fragmentos de un paréntesis cerrado. —Bien, sea como fuere, dijo al fin el Dr. Boycott, con el aire de quien está obligado a tratar pacientemente con una situación que de hecho es imposible a causa de la incompetencia de otro. Los dos perros se escaparon de la jaula del 732. —¿Qué ocurrió después? —Bien, seguramente atravesaron todo el edificio porque derribaron una jaula de ratones de la unidad de embarazo. —Y usted informó del asunto a Walters, ¿no es así? —preguntó el Dr. Boycott, con un suspiro que sugería una disposición de ánimo para la cual ninguna nueva revelación del absurdo podría ser sorprendente. —Ah, sí, fue lo primero que hice, respondió el Sr. Powell aprovechando la primera y mínima oportunidad de hablar en un tono desenvuelto, como si jamás se le hubiera ocurrido la idea de que su propia eficacia o su confiabilidad pudieran merecer críticas. —En fin, me alegra oír de eso —replicó el Dr. Boycott, sugiriendo con una sola pincelada como un pintor impresionista una serie de cosas que no era necesario definir y que no habrían sido motivo de alegría para él. —¿Cómo salieron del edificio y por dónde? —Eso nadie lo sabe —replicó con aire expansivo el Sr. Powell. —Como si, después de haber remitido en vano el asunto a Nueva Scotland Yard, la sociedad Golditz y el personaje del almanaque del viejo Moor, de mala gana se hubiera obligado a abandonar un enigma más desconcertante que el de la Mary celeste. El Dr. Boycott chasqueó una vez más la lengua, ruidosamente con el aire de su supercamello. Si bien cotidianamente soporta lo insoportable, sin duda merece que se disculpe cuando una momentánea que escapa involuntariamente de sus labios, porque la última gota desborda el vaso. —Quiere decir que usted y Tyson lo saben. —Bien, sí —replicó el Sr. Powell. —¿Estás seguro de que no entraron en la sala de Guthner? —preguntó repentinamente y esperamente al Dr. Boycott. —De eso estoy seguro —replicó con la misma prontitud el Sr. Powell. —Absolutamente seguro. —Sí, y él también lo está. —Ya le hablé. —Dice que los cultivos— —Está bien —dijo el Sr. Dr. Boycott, alzando la mano para contener el tedioso flujo de detalles innecesarios que hacían perder tiempo y cuyo propósito no era más que un endeble intento de congraciarse. Entonces él está satisfecho. —Gracias a Dios. Se puso de pie, metió las manos en los bolsillos, caminó hacia la ventana y se sentó sobre el radiador. Todos estos aspectos sugerían que el Sr. Powell, si bien no era del todo culpable por sí decirlo, tampoco era completamente inocente, pues ahora su superior necesitaba, por supuesto, faute de Mix de su consejo. —Está completamente seguro, ¿verdad? De que no ocultan en el edificio su misma presencia o cerca del centro. —Todo lo seguro que es posible. Tyson y yo hemos recorrido el lugar, cada uno por su lado, por supuesto. —Tal vez aparezcan. Quiero decir, pueden regresar. —Sí, sí, es posible —dijo reflexivamente el Dr. Boycott. —Y también es posible que los traigan. Lástima que los collares no indican la dirección del centro. Quizás sea necesario cambiar eso. De todos modos, en este caso es demasiado tarde. Se interrumpió y después, en tono más áspero, como si el Sr. Powell no hubiera atinado a responder una pregunta y no hubiera tenido esperando a su superior un lapso más que prudencial, preguntó. —Bien. Aquí el Sr. Powell se sobresaltó. —¿Qué cree usted que debamos hacer? A decir verdad, hasta ahora el Sr. Powell se las había arreglado bastante bien. Después de todo, ahora solo se le pedía que pensara en todas las posibilidades y que las enumerara. También tendría que expresar una preferencia. Pero una vez más, el hecho es que caía en su decisión. Estaría totalmente en sus manos. Podemos no hacer nada o salir buscar nosotros mismos a los perros o difundir una descripción para conocimiento de todos los habitantes de las casas y las granjas vecinas y pedirles que estén atentos. Capturen a los perros si los ven y después nos llamen. O informen a la policía. Podríamos adoptar cualquiera de estos tres criterios. —Agregó sagazmente al Sr. Powell. —Por supuesto, no se excluyen mutuamente. —¿Usted qué haría? —insiste el Dr. Boycott. —Bien, sinceramente, jefe, por el momento me inclino a no hacer nada. Hay diez probabilidades contra una de que vuelvan o aparezcan en algún sitio y entonces podemos ir a recogerlos. Y si no ocurre así, sencillamente tendremos que borrarlos de nuestra lista. La alternativa es sembrar la alarma en todo el vecindario. Y en ese caso, nuestro prestigio sufriría. Y tal vez por nada. Quiero decir que hace más de setenta horas que desaparecieron, ¿sabe? De modo que tal vez ya están a muchos kilómetros de distancia, a mitad de camino en la dirección de Kendall. —¿Y si empiezan a molestar a las ovejas? —preguntó el Dr. Boycott. —En ese caso, algún grajero los matará, ahorrándonos la molestia. O bien los va a atrapar. Cuando comprenda de dónde vienen, es posible que nos llamen. En ese caso, tendremos que calmar a un solo individuo, en vez de difundir la noticia en toda la región. Contestó el Sr. Powell. —Bien. Quizás sea lo mejor. Observó reflexivamente el Dr. Boycott. —A decir verdad, en este momento no deseo molestar al director con un problema semejante. —Creo más que probable que aparezcan solos o que alguien los traiga. —¿Qué dijo Fortuscu cuando usted le habló del 815? —Bien, dijo que era una molestia y un montón de tiempo y trabajo perdidos. —Así es. Si no aparecen hoy. Dijo el Dr. Boycott. Al parecer, sin advertir que su decisión de no manchar el buen nombre del centro difundiendo la noticia de la fuga a primera vista, se contradecía con el elevado valor que atribuía a los dos perros como sujetos de experimentos. El trabajo que estaba realizándose con ellos probablemente quedará en parte anulado. Será ciertamente el caso del C-T-3-2, pues se trata de un experimento de condicionamiento y las inversiones se programaron en intervalos regulares. Nada sé del 815, pero imagino que Fortuscu quería comenzar hoy mismo sus pruebas. —De pronto, se le ocurrió una idea. —No creo posible que Tyson haya robado a los perros. —Bien, en realidad se me ocurrió, jefe. Pero si pensó en algo semejante, no creo que hubiera comenzado llevándose a esos dos. Quiero decir que no es tonto y uno de los animales sufrió una operación de cirugía cerebral y el otro es una bestia conocida, salvaje, de mal carácter. —Bien, dijo bruscamente el Dr. Boycott, volviendo a su escritorio y recogiendo algunos papeles para dar a entender que, por el momento, el asunto estaba resuelto. Será mejor que continuemos con nuestras restantes tareas. Deseaba hablarme de algo aparte de este asunto. —Bien, sí, creo que debo mencionar otras dos cuestiones, contestó el Sr. Pago con expresión aliviada. —La primera es esa trampa humana para ardillas grises que nos enviaron a G. y Fish, pidiéndonos que las probáramos. —¿Qué hay con eso? —Bien, en realidad es cualquier cosa menos humana, dijo el Sr. Pago con una risita incómoda. —Es decir, teóricamente deberían provocar una muerte instantánea, ¿no? —Pues bien, unas cuatro veces de cada diez provocan graves cortes. —Vea, con un dibujo le mostraré lo que ocurre. —Para ser sincero, el asunto en realidad no me interesa. —replicó el Dr. Boycott. —No es una labor que implique progreso científico ni descubrimiento de nuevos datos. De todos modos pasarán varias semanas antes de que A, G y Fish empiecen a pedirnos los resultados. —Como usted comprende, las ardillas no nos apremiarán demasiado, agregó suavizando un poco el tono, lo cual provocó una sonrisa de alivio en el Sr. Pago. —Procuro introducir usted mismo alguna reforma de modo que el artefacto sea suficientemente letal, pero recuerda que debe llegar al mercado a un precio económico. —¿Otra cosa? —Sí, otra cosa, y esto sin duda le va a interesar, dijo el Sr. Pago con el aire. —Con el aire de ustedes a las mejores butacas y nosotros las tenemos. —Esos casones, los que usted deseaba para hacer experimentos acerca de su capacidad de cambiar de color y adaptarse al medio, ¿recuerda? —Bueno, Mitchell telefonó hace media hora para decir que ya los tiene y preguntar si los entrega hoy. Dije que lo consultaría y que pude contestarle dentro de un rato. —¿Fortescue puede dedicar un rato esta semana a la destrucción de ciertas áreas del cerebro y la extirpación de los ojos? —preguntó el Dr. Boycott. —Sí, me dije... —Perdón, me dijo que Prescott estaría disponible el miércoles. —Excelente. —Bien, que los envíen ahora mismo y dispongan que preparen los espacios necesarios en los tanques. —Ah, y prepara un programa de pruebas. —De acuerdo, eh, acerca del otro asunto, jefe, dijo el Sr. Powell con la esperanza de recuperar parte de su prestigio, demostrando voluntad a pesar del trasfía. —Ajá, preguntó el Dr. Boycott sin apartar los ojos de sus papeles. —Desea que le presente un informe escrito, aunque comprendo que continúan sin resolver uno o dos interrogantes. —No se moleste. —respondió el Dr. Boycott con el mismo aire distante. —Hablaré con Tyson. —A propósito, ¿cómo está ese mono? —agregó cambiando de tema con rapidez suficiente para sugerir que incluso él entendía que la última observación había sido un poco demasiado insultante y dolorosa para quien no podía contestar. —Bien, entré en el cilindro el viernes por la noche como usted ordenó, de modo que ya lleva dos días y medio. —¿Cómo reacciona? —Se mostró un poco inquieto, contestó el Sr. Pagua. —Y emite una especie de llanto de tanto en tanto. —Bien, por lo menos oyen ruidos. —¿Está comiendo? —¿Tyson? —No me dijo que lo hiciera. —Comprendo. —Dijo el Dr. Boycott. —Y así volvió sus ojos a los papeles. Martes 19 de octubre. —¿A qué distancia de ellos estamos ahora? —murmuró Snitter. —Sí, arrastrate y espía, hijo. Arrastrate y espía. Parecía que el zorro no había dicho una palabra y que había transmitido su réplica a la mente de Snitter en un silencio telepático. Se arrastraron un metro más en dirección al borde del murmurante Turnbuck. —¿Ahora remontamos el río en dirección a la granja? —No. —El zorro, apretado contra el suelo sobre su roca, en realidad parecía haberse extendido como una sanguijuela y haber cambiado su color para virar al gris. —Escóndete aquí. —¿Qué? —Quédate quieto. Snitter comprendió que debían permanecer inmóviles. —Alertas en su escondrijo. Río arriba en el Turnbuck oía a los patos de la granja Townhouse que agresnaban y chillaban a cierta distancia del puente de madera que permitía pasar al prado. Debajo de Trunk, Snitter estaba profundamente inquieto a causa de su color blanco y negro, tan llamativo como un poste levantado al fondo de la calle. A un costado avión matorral y Snitter se deslizó silencioso bajo la hojarasca parda y frondosa. Unos instantes después, volvió la cabeza hacia el risco junto al cual se había echado el zorro, pero éste ya no se hallaba allí. Miró cautelosamente alrededor y lo vio adelante avanzando centímetro a centímetro, el mentón y el vientre apretados contra el fondo de la zanja que atravesaba el prado para desaguar en el Turnbuck. De pronto, se detuvo y durante el largo rato permaneció inmóvil en el agua fría, osando alrededor y bajo su propio cuerpo. Los grasnidos se acercaron y un momento después las orejas de Snitter percibieron el pataleo y el chapoteo de los patos que se movían y derivaban en el arroyo de aguas rápidas, a unos 20 metros de distancia, hacia el final del campo. Advirtió que estaba temblando. Ahora el zorro se había acercado al arroyo unos tres largos de su propio cuerpo, y sin embargo, Snitter no lo había visto moverse. De nuevo volvió los ojos hacia el tembloroso espejo de agua, visible entre los arbustos y retoños de alisos, donde la zanja se unía con el arroyo. De pronto, descendió el curso del río. Apareció una pata. Se volvió. Nadó un momento contra la corriente y se zambulló, y la aguña blanca de su cola se meneaba a un lado y al otro mientras el animal buscaba bajo la superficie. Snitter volvió rápidamente los ojos hacia el lugar donde había estado el zorro. Snitter había desaparecido. ¿Qué estaría haciendo? Abandonó la protección de la hogarasca y comenzó a arrastrarse hacia adelante, y en ese momento apareció otra pata, seguida por un macho pardo de alas azules. El pato y la pata comenzaron a pelear por un fragmento que la pata había encontrado, y mientras se debatían y grasnaban, descendieron unos tres metros por el río y llegaron a aguas menos profundas. Aquí el zorro cayó sobre ellos, silencioso como el humo. No pareció que sus movimientos fueran especialmente rápidos, sino más bien que era una fuerza natural traída por el viento o el río. Snitter se abalanzó, pero antes. Y a él mismo le pareció que mucho antes de llegar al río el zorro se había metido en el agua. Había atrapado por el cuello al pato y lo arrastraba, debatiéndose y aleteando hacia la orilla y la tierra firme. Detrás se elevó un crescendo de chapoteos y los gritos de pánico de la bandada que huía río arriba. Snitter, a dos metros de la orilla, se encontró cara a cara con el zorro, cuyo rostro estaba grotescamente deformado por las alas y las patas del pato que se debatían aferrado entre los dientes. Sin aflojar el apretón, el zorro escupió en la cara de Snitter una lluvia de plumas sedosas. ¿Qué debo hacer? ¿Quieres que…? Absurdamente, Snitter estaba en la postura del perro dispuesto a arrojarse sobre las aguas, ahora vacías. El zorro elevó la comisura de un labio y emitió una frase confusa por un costado de la boca. Vámonos ya. Sin esperar a ver si Snitter había entendido, inició un trote ágil, pero según parecía tampoco ahora mostraba demasiado apremio. Río abajo, buscando sin perder tiempo la protección de una orilla de fresnos y alisos, y después de pasar entre ellos, comenzaron a deslizarse hacia el páramo abierto. Solo ahora se detuvo. Dejó un momento a la presa, que ya no se movía e hizo una mueca a Snitter. Tienes que ser rápido, muchacho. La próxima vez es tu turno, y quizá incluso consigas que te metan una bala. Snitter le devolvió la mueca. El zorro miró el cuerpo de la presa. Dime, ¿sabes cazar patos? Tienen muchas plumas. Tendré que enseñarte. Jueves 21 de octubre. Rolf estaba echado donde no le daba el viento. Bajo una roca a unos 150 metros de la cima del promontorio Tau, las nubes ocultaban la luna y había poca luz. Apenas la necesaria para divisar el borde que le quebraba cortada a pico que llegaba hasta el pie de la colina. Snitter se movió impaciente. El zorro estaba extendido cuán largo era. La cabeza sobre las patas delanteras. ¿Dices que no es necesario derribarlo? Preguntó Rolf. No es necesario, muchacho. Cuanto más corta, antes se acabará. Mira, tú irás detrás, casi sobre él. De modo que tendrás que cuidarte. Trata de que no te ataque. El zorro hizo una pausa y miró a Snitter. Si nuestro amigo aquí hace lo que es debido, no habrá problemas. Rolf miró de nuevo a la negra profundidad del precipicio y después se volvió hacia Snitter. Recuerda, subirá por el páramo perseguido por mí y el zorro. Tendrá que meterse en la quebrada. No debe pasarte, ni volver hacia el páramo. ¿Entiendes? No va a pasar, replicó tensamente Snitter. Seguro. Te las vas a arreglar, muchacho. Dijo el zorro y con Rolf comenzó a descender la colina. Snitter ocupó el lugar bajo la roca, todavía tibia del cuerpo de Rolf. El viento silbó atravesando el estrecho espacio de la quebrada y arrojó al rostro de Snitter salpicaduras de lluvia fría que olía a sal y a hojas lodosas. Snitter se incorporó atento y comenzó a pasearse cerca del borde de la quebrada, desde la ladera occidental, que estaba en la cara opuesta. Aún no llegaban los ruidos de la cacería. Hubiera podido creerse que Snitter era la única criatura viva entre el promontorio Doe y el lago Seidwaite. Después de un rato comenzó a quitarse. Espió la oscuridad y de tanto en tanto emitió sordos gemidos y avanzó unos pasos en dirección a la cima. Más allá de la base del precipicio, allí abajo, podía entrever el apagado resplandor del lago de la cabra. Otro de los muchos tanques que los hombres habían puesto en ese país perverso y antinatural. Mientras se lesqueaba a lo largo del sendero encontró una colilla de cigarrillo y tuvo un sobresalto cuando la imagen del hombre del tabaco se elevó ante su hocico mental. Confundido se echó donde estaba y por milésima vez alzó una pata para raspar el lienzo y la cinta adhesiva aplicados en su cabeza. Sus garras se encontraron en un punto de apoyo. Una arruga que no había existido antes. Y cuando tiró, hubo un súbito movimiento. El vendaje que vecía. El vendaje que cedía. Seguido inmediatamente por una sensación de frío y exposición en la parte superior del cráneo. Cuando bajó la pata, vio todo el vendaje sucio, negro y desgarrado. Enredado entre las uñas. Después de unos instantes, comprendió que era y brincando de placer lo aferró con los dientes. Lo masticó, lo arrojó al aire y volvió a recibirlo. Lo arrojó contra su cabeza otra vez y se disponía a perseguirlo cuando de pronto le llegó del páramo una andanada de furiosos ladridos. Snitter, que se volvió bruscamente al oír el ruido, vio que no estaba seguro del camino que debía llevarlo de regreso a la entrada del desfiladero. Mientras vacilaba en la oscuridad, oyó el ruido de los pequeños cascos que se aproximaban repiqueteando sobre las piedras y se abalanzó a lo largo del borde en la dirección del sonido. Apenas había llegado a la roca donde el zorro lo había dejado cuando la oveja apareció subiendo a la carrera, la pendiente y Rolf venía detrás de él la mordía en las patas. Al mismo tiempo, sin hacer el mínimo ruido, el zorro se materializó de la nada y esperó con los dientes al descubierto vigilando a la oveja que se volvió hacia Snitter. Vaciló y se detuvo. Snitter saltó sobre ella y un instante después la oveja se zambullía en la oscuridad de la quebrada. Rolf, que venía persiguiendo a la de cerca, también desapareció. Se oyó el estrépito provocado por el choque y la caída de las piedras y la grava y después un único y aterrorizado válido, que comenzó a disminuir y se interrumpió bruscamente. Rolf, el blanco de los ojos visible a la débil luz, reapareció y se echó jadeante apenas a un metro del borde. —¡La vi caer! ¡Gatos y perros! ¡No pude parar! ¡Casi caigo yo también! —Bien hecho, Snitter. ¡Evitaste que escapara! —¿Qué? Alzó la cabeza y miró increduloso a Snitter. —¿Qué demonios te ocurrió? —¿Qué quieres decir? Pero Rolf, que ahora estaba oliendo y lamiendo el gran surco cosido que atravesaba el cráneo de Snitter, no dijo nada. También Snitter permaneció instintivamente silencioso mientras Rolf, que lo trataba como si hubiera sido un extraño. Poco a poco se reconciliaba con ese extraño. Cambio sobrevenido en el aspecto de su amigo. Al fin dijo. —¿Dices que el hombre del tabaco te quemó la cabeza? —No lo sé. Estaba dormido cuando ocurrió. A menudo la siento así y una vez me caí. —Ya lo sabes. Si no hubiera sido por el alambre. Snitter se incorporó vacilante. —No es tan extraño. De veras que no. Después de todo, agujeros. He visto agujeros en los techos. Y los automóviles también en ellos a veces los... los hacen. ¿Y sabes que hay caños que corren abajo de las calles? Frente a la puerta de nuestro jardín una vez vinieron hombres y cavaron. Podíamos verlos. Naturalmente esto fue antes de que viniera el camión. —Es hora de que bajemos. Seguramente tienen hambre como yo. El zorro corrió unos metros y después se volvió y miró a los dos perros echados sobre las piedras. —¿Por dónde? —preguntó Ruff. —Hay que bajar mucho. Me pareció que esa oveja no dejaba de caer. Y no oí el golpe cuando llegó al suelo. ¿Hay mucho trecho hasta allá abajo? —Un poco. Hay que pasar por el arroyo. Sí es un trecho. Pero después que descendieron hasta la base del promotorio Tau, pasando por el arroyo de la cabra todavía necesitaron una hora antes de encontrar el cuerpo de la oveja, que yacía en una estrecha saliente cerca del pie del gran cañón. Sábado 23 de octubre —Vamos, muchacho. Abre eso de una vez. Snitter arrocó una y otra vez su peso compacto sobre el alambre tejido del gallinero. Cuando finalmente el obstáculo se dio, el zorro se deslizó sin perder un segundo y antes de que Snitter pudiera reaccionar, el otro había trepado al gallinero cerrando la grieta y aprovechando su tamaño entre dos tablas. La misma que a juicio de Snitter no habría servido ni siquiera para permitir el paso de una rata. Un momento después alzó un coro de cacareos alarmados y casi enseguida un perro empezó a ladrar desde el interior de un establo cercano. En la casa de la granja se encendieron las luces y se abrió bruscamente una ventana del primer piso. Mientras Snitter que hacía todo lo posible para no huir trataba de ocultarse detrás de uno de los pilares del ladrillo que soportaba la estructura del gallinero. Los cuerpos retorcidos de dos gallinas cayeron uno tras otro en el suelo. Como una anguila el zorro apareció acompañando a las gallinas y Snitter se incorporó de un salto. ¿Por dónde? Pronto, vamos muchacho, no pierdas tiempo. Las patas desnudas y amarillas estaban tan calientes que Snitter apenas podía sostenerlas en la boca. Desde cierta altura el as de una linterna poderosa recorría el patio y mientras ellos se deslizaban a través del seto para salir a campo abierto una escopeta ladró detrás de ellos. El zorro, que había dejado en el suelo el cuerpo de la gallina para aferrarlo mejor, se burló. Je, un poco tarde, ¿no te parece? Domingo 24 de octubre, a lunes 25 de octubre. En la gris y penumbra que precede el alba, Rob se incorporó en su leche de musgo y enfrentó a los dos incursionistas que regresaban. Cuando estos roderon el extremo superior del lago Saithwaite, estaba empapado de sangre fresca de la cabeza a los pies. Sus huellas sangrientas habían marcado las piedras. El cuerpo de la oveja Swalladay, desgarrada del cuello al vientre, yacía junto al arroyo a poca distancia. —Sabía que podías hacerlo —dijo Rob. —Si descansaba unos días también yo sabía que lo lograría. No fue difícil. La perseguí un rato junto al arroyo y después la maté con menos trabajo que a la otra. Bien, acérquense si quieren. Se interrumpió pues el zorro a los ojos, semicerrados para defenderse del viento en el este. Lo miraba con una expresión que era mezcla de incredulidad y conmovido o desprecio. Finalmente comenzó a hablar en una especie de gemido. —No tienes esos en la cabeza. No sabes nada. Apenas vuelvo a la espalda, ensucia cerrojo el campo de modo que parece una cola de gallo. —Maldito estúpido. ¿No podías esperar a que yo te dijera cómo hacer las cosas? —Eres retardado. Mil veces tonto. —No me quedo con ustedes. Ahora mismo me voy. —¡Pero espera! —gritó Sneeter. —Un momento, zorro. Pues sin dejar de hablar el zorro había tirado y se alejaba en dirección a la represa. —¿Por qué? ¿Qué te pasa? —Primero matan en el páramo, justo en el camino del pastor, y manchan de sangre todo el sitio. Y ahora matan junto al arroyo. —El granjero no es ciego. Vendrá a mirar con ojos de lince. —Muchachos, ustedes están condenados a la oscuridad. No lo duden. Mañana van a estar muertos con el trasero al aire. —Pero zorro, ¿a dónde vas? —Ahora me voy a la puerta del granjero. Quizás es mejor que me ponga delante de su escopeta. Replicó amargamente el zorro. —Así ahorraremos molestias. En efecto, cuando amaneció del todo y la claridad inundó el cielo desde las alturas de las grandes Scars y Squirrel hacia el este, comprendieron muy bien la causa del desaliento del zorro. El cuerpo de la oveja muerta yacía sobre el prado alto contiguo al Thorn, como una bandera de libertad desgarrada proflamiente. Un faro que atraía a todos los buitres, los cuervos y los insectos de los lagos. A medida que avanzó la mañana, Snitter, apostado en la entrada de la caverna, a escasos 400 metros de distancia permaneció acostado, sobrío, mirando cómo las aves picoteaban, peleaban, desgarraban y aleteaban. Una actividad que no disminuyó cuando la lluvia comenzó a derivar desde Thundertale, de modo que borró la imagen de la curva de la represa y el extremo más lejano del lago. Con mucha dificultad fue posible convencer a Zorro que permaneciera allí y poco después de mediodía se dirigió a la saliente occidental del promontorio Blake, desde donde podía ver la huella que subía hasta el Dorn y que partían de la granja Tongue allá abajo. Pero si al atardecer, cuando los arroyos más pequeños ya estaban teñidos y manchados de limo, el valle del agua aún no había sido visitado por los hombres ni perros y el zorro, el pelaje sucio y deslucido retornó a la caverna murmurando algo acerca de esa extraña lluvia que ayudaba a quienes no lo merecían. Esa noche no salieron a cazar, pues lo que restaba de la oveja bastó para satisfacer a los tres. Bien entrado la mañana siguiente, cuando Zitor dormitaba en su cálida y cómoda concavidad del piso de pizarra. El zorro lo despertó y sin decir palabra y con mucha precaución lo llevó a la entrada de la caverna. Allá abajo en el prado, un hombre fumaba un cigarrillo y estaba acompañado por dos colis galeses blancos y negros y con el bastón movía el espinazo pelado y la caja torácica de la oveja. Gracias.